Hola que tal, aquí RoblesLogic en Black Ops 2, este vídeo no es mío, es que lo sepáis, es un vídeo que he cogido de los que se pueden coger de Call of Duty Black Ops y ponerlo sin ser tuyo Es más, para hacer un comentario, tampoco no es para lucirme ni nada de eso, para eso ya los pondré cuando tenga que ponerlo Vengo a poner vídeo porque ayer no puse vídeo porque tuve un problema, no, tuve más de un problema porque yo RoblesLogic me voy a tener que quitar y me voy a poner RoblesLogicRuinera Porque lo único que me se viene son ruinas, en un principio me ha pasado dos cosas que, hombre la una es normal pero la otra os digo yo que cuando lo diga no lo vais a creer La primera ha sido que la captura no me iba bien y ya estabais viendo de que algunas veces no iba bien porque no iba bien Y el otro día ya dio de sí, la llevé a quien la compré, la he devuelto y hasta que me la traigan una que sea un poco mejor me va a tardar un poco Pero vaya, pronto la tendré, eso es en un principio, es lo primero de por qué no poner, por ejemplo, un gameplay ahora comentado o jugando yo Lo segundo, mi mala suerte porque tengo el juego, iba por el nivel 48 ayer para poder terminarlo, me pongo a jugar, grabando claro las partidas que más o menos me gustaban Y bueno, pues me metí en el modo cine para guardar el clip ya que no tenía capturadora Y digo, escucha, por lo menos subo los clips de las partidas más o menos buenas que pueden subir dos minutos en Youtube Bueno, pues me meto, miro una partida de Nuketown y digo, ¿qué os parece que os me pueda pasar? Y lo que no le pasa a nadie, me pongo a ver el video y de pronto se me coge, me coge la la imagen Y como sabéis que los servidores últimamente van como el culo en el Call of Duty, sobre todo en el Black Ops Pues me dice que ha pillado y digo, bueno, me voy a esperar un poquillo a ver que vuelva porque eso como es de los servidores Y te tienes que acabar la partida, pues bueno, pues igual lo me va a hacer a fallo Bueno, me espera un poquillo, de pronto me saca el menú principal Y va y me dice que no se ha guardado bien la información de mi perfil Y que será puesto al día que estaba guardado, vaya, a la fecha que estuviera guardado en el perfil allí en Call of Duty En Activision Bueno, pues me meto y ¿qué creéis? Pues que tenía el Prestigio 48 para darle a Prestigio esa misma noche Y me va a dar un Prestigio al 33 O sea que ya podéis ver la ruinera Ya me voy a Activision, hablo con el muchacho que fue muy amable Y me dice que en el mundo ha pasado a dos personas Y dice que como ahora están de rectificaciones y de coja y que es un juego nuevo Pues que no me pueden ayudar, que me tengo que joder con el perfil que tengo yo O sea que me he quedado con... He perdido todo lo que estuve allá jugando por la tarde Lo he perdido y me he vuelto al Prestigio que tenía en 33 Pero con la arma y todo, lo gracioso, menos mal que me han dejado, por ejemplo, la clasificación Que ahí estaba bien, hombre, no es que esto es realmente lento Pero para empezar que estoy en el 12.000 del mundo que estaba anoche Ahora mismo no tengo mi idea Pero de la clasificación general, que como sabéis, una cosa que han hecho muy bien Es que han hecho nada más una clasificación Pues en ese estoy en el 12.000, claro, pero no he jugado casi nada El otro día estaba cargando vídeos Y ayer, entre mirar unas historias de unas cosas y de otras Pues no pude jugar, o sea que demasiado estoy bien Que yo creo que si me esfuerzo, yo creo que puedo terminar entre... Los 500 mejores orgazones yo creo que puedo terminar O creo que incluso más El año pasado terminé en los máximos de puntuación Estaba en el 800 y pico y en victoria al 200 y pico Yo creo que este año puedo subir más en el modo de puntuación Bueno, menos más que me dejaron, por ejemplo, eso me lo dejaron A pesar de que ha habido los primeros días muchas actualizaciones de clasificaciones No sé por qué Bueno, pues ya hablando del juego Y ya está que estamos hablando de las clasificaciones Veo muy bien que hayan puesto nada más una clasificación Porque la gente se va a mirar menos en que si tienen que matar Que tienen que matar más para subir la clasificación individual Y tienen que campearse menos y hacer menos tonterías Porque mucha gente se campeara para la victoria Otros se campearan por la tasa de muertes baja Que para que lo tuvieran más o menos condiciones Otros se campeaban porque la puntuación Porque así podían hacer más puntos Y yo lo veo muy bien que así va la gente hack Y lo único que puedes ver es el nivel que tiene Por ejemplo, si vas a buscar y destruir te van a poner Que está en el nivel, por ejemplo, está en un ranking Pero luego si te pones a buscar la clasificación de los amigos O de la gente, si está en el octavo del mundo, por ejemplo De buscar y destruir o en victoria Eso no lo vas a poder Vas a poder dar las tasas, las victorias que tienes Que es lo que pone en el perfil Y yo veo eso muy bien porque Caray o no Un coñazo de que todo el mundo Hay mucha gente que se mira en eso Y no juegan bien Así por lo menos que se olviden ya De los marcadores Y si quieres un marcado bueno Que sea por hacer objetivos y por sumar puntos Que es lo que ahora mismo Premian Por los puntos y porque hagas las cosas Si no haces nada Estará el último de la clasificación Porque es así Bueno, eso es un aspecto que me ha gustado ¿Qué no me ha gustado? Por ahora las conexiones son fatales Te meten en modo liga Es increíble Yo allá me metí y me tuve que salir Porque es que no puedes Encima de todo, si te sales en el modo liga Pierdes puntos y no puedes subir O sea que es complicado O sea que ahora mismo es preferible no entrar Como no sé que cambien los servidores Porque iban pegando bandazos Era una cosa bestia Algunas veces si caes los servidores No puedes entrar O sea, mi queda ahora mismo Pero también tenemos que saber Que es un juego nuevo Y que acaba de empezar Otra cosa que os tengo que decir Es una clase que me ha hecho muchas gracias Ya que estamos hablando de clase La que no tiene nada Ninguna arma O sea que vosotros probarla Porque yo allá me quedé alucinado Que tengo un vídeo que os voy a poner Que ya os lo he dicho Que dura poco Dos minutos me pasé que dura Que hago un resumen Pero me maté Me he matado a 30 Con el cuchillo nada más Te pones nada más el cuchillo Y te pones maratón Y es que corre el muñeco muchísimo Y no le dan tiempo Y en el mapa Podéis divertir mucho de esa forma A cuchillo nada más Pues yo ahí me he hecho una partida de 30 Y está muy bien en esa clase Luego También Ya hablando del juego en general Me parece que está muy bien Porque cambia algo Lo que era el Chaos Duty antiguo Porque ya uno ya está muy quemado De la forma de jugar de la gente Aquí parece que este juego va más nervioso Como podéis ver en el gameplay este Es muy nervioso en todos los mapas Eso lo veo bien Pero aunque sea Algunas bajas tienes que parar Porque es que no puedo seguir arriba Y va a ser difícil de hacer en este juego Bueno gameplay Porque la gente va a saco Y es muy difícil Sacar un gameplay ahora mismo en este mapa Ya veréis que no solamente yo Sino youtubers que hay Poniendo ahora mismo vídeos Ponen muy pocos Porque no encuentran una partida En condiciones para poder robar Vosotros sabéis que no le pasa todo a mí Yo a lo mejor Cuando tenga ya las capturadoras Voy a poner los vídeos Y casi los pondré en el mismo momento Que los grabe Y voy comentándolos Yo no voy a hacer un vídeo Y palucirme Yo si hago una partida buena La voy a subir Y si esa partida me jode Porque es mala Pues si es divertida La voy a poner Aunque sea Aunque me maten mucho Ya sabéis mi forma de pensar Como es Jugando a estos juegos Lo que pienso yo Que yo prefiero Divertir a la gente Antes de que Todo el mundo está matando Como hasta ahora Está haciendo la mayoría de la gente Matando Y por eso le cuesta Tanto subir los vídeos A mí no me va a costar Porque yo lo que voy a intentar Es divertir Bueno pues Lo que estoy viendo Es que en la arma El franco se pasa A otros pueblos Si dispara Encima de la cadera Hay algunos que matan De un tiro Otros matan de dos También he visto Que los subfusiles También matan mucho Sobre todo el último Y el cuarto Me parece acá No puedo decir el nombre Porque ahora mismo No me acuerdo Pero lo que es El último subfusile Mata pero mogollón Porque es el que tiene Más cadencia Y el que tiene más daño O sea que si le ponéis Los acoplas del arma El fuego rápido Y cargador ampliado Por ejemplo Pues yo aseguro Que esa arma Puede ser morta Ahora mismo Yo creo que es Una de las más chatas Que hay ahora mismo Ahora de los fusiles Hay dos buenos Para mi gusto Que es la KH Y la AN-94 Que creo que es La mejor arma Ahora mismo Con la KH De los fusiles Pero las escopetas Van todas bien Tiene su repenaje Que mata también Bien Vaya que Lo que es Lamentada También las rachas Son buenísimas cosas Para mi punto de vista Se nota que es blackout Porque las rachas Son mortales Porque por pocas rachas Que te hagas Te puedes matar Por ejemplo Yo he matado Hay uno que es Como un misis predito Y que puedes coger No es más que un misis predito Es un mortero Y Yo ya Eran de 5 en 5 Los que mataba Esperaba que tirara en la V Que es mi recomendación Y mata muchísimo Con ese Con esta racha Y todavía no he probado mucho Porque todavía no tengo Las rachas altas Las tengo las bajas Mata Se mata bien Y a esperar nada más Que siga del mismo camino Porque la gente Por ahora está jugando bien Esperemos de que sigan jugando De la misma forma De rápido Y de todo Y se acampen Pues nada más Va terminando el gameplay Ya os he dicho Ya os pondré Vídeos Todos los que pueda Voy a intentar subir Del modo cine Todos los que pueda Si no me hace otra vez Lo mismo Que Dios quiera que no Y veremos a ver Si Si sale bien la cosa Y pronto Os puedo poner ya Los vídeos Los gameplay Ya directamente Incluso subí Algún Las comentarios En directo Pues nada más Si os ha gustado El vídeo Un like Un favorito Y suscribiros a mi canal Para más vídeos De Black God Venga Talogo